esto es informando toy y en esta ocasión nos encontramos en la animole 2024 un evento el cual estaría uniendo tanto la cultura geek la cultura pop los cómics ilustraciones coleccionables e incluso la lucha libre esto es lo que pueden hallar en el world race center de la ciudad de méxico la edición de la animole tiene muchas cosas que valen la pena y ustedes nos van a estar acompañando para que se den cuenta de qué va este evento así que acompáñenos para que se den cuenta ahora si nos puedes decir qué es lo que podemos encontrar aquí en el stand de bandai durante la animole no si mira aquí como siempre tenemos mucha presencia de todo lo que es anime nuestra marca principal de dragon ball tenemos la sección de van presto tenemos todo lo de bundan donde ves atrás de mí está todo el armado de cumpla que nosotros estamos trayendo ya a méxico entonces muy estén firmados de que lo puedas intentar y obviamente aquí tenemos todo lo que es nuestro pasaporte con varias actividades a través de todos los stands de bandai donde cuando completas las actividades recibes un sellito y al completar el sellito puedes recibir premios y descuentos en nuestra banda y shop oye y la dinámica que tenemos aquí cómo es o qué es lo que tenemos que hacer para precisamente llenar este sellito sin tema es muy fácil básicamente aquí tenemos a tres personajes a naruto a kakashi y este ahí está entonces te tienes como cinco segundos para una vez que los gire para que tú lo puedas girar y armar tu personaje favorito y una vez que lo armes te doy este sello y ya completas de la lado de pasaporte de anime y en el stand de bandai también estaría un centro para que estemos jugando dragon board es parking zero primero pase yo y la verdad es que me fue terrible además de que yo no soy muy bueno para eso de gameplay del gaming pero bueno intente lo que pude siendo goku y vegeta definitivamente no me derrotó fue pésimo pero pues mi gente dijo aquí también voy a intentar voy a ver si es que soy mejor aquí lo pueden ver como creo que está haciendo un mejor trabajo de lo que yo hice al menos creo que le está dando más golpes a vegeta y creo que su barra de vida a este punto va muchísimo mejor de lo que iba la mía o sea no estoy diciendo de que vaya a ganar de acuerdo pero creo que está haciendo muchísimo mejor trabajo del que yo termine haciendo pero vegeta no quiere dejarnos ganar en lo más mínimo lo intentamos si esa es una cara de alguien que lo intentó pero creo que lo intentó bueno hizo mejor intento que yo ustedes dirán ustedes juzgarán y ahora estamos en el stand de mauhouse aquí directamente mauhouse toys collection perfecto oye que podemos encontrar aquí con ustedes pues básicamente estamos dirigidos a lo que serían figuras japonesas figuras de anime juncos peluches llaveros plomas de todo lo podemos encontrar básicamente todo todo lo que pudiera tener un fan todo lo geek todo lo ñoño todo lo freaky aquí lo encontramos con ustedes totalmente oye y bueno de todo lo que podemos ver y demás a ver si me puedes decir dos artículos el primero el más raro o exclusivo que tengan lo más raro que tendríamos justamente es nuestra figura de aquí atrás señor joker justamente están 32 mil es de la parte de la escena cuando va pasando las escaleras y justamente está como el lloviendo y todo eso ok ok bueno ya estamos hablando de ligas mayores pero ahora si ese es el más exclusivo más raro cuál sería entonces el más caro digamos que tenemos una figura que es incluso más alto que yo es un batman justamente está en 60 en 60 mil y digamos que sería más o menos como de este vuelo casi diosio baratito definitivamente yo si este chaparra es casi el doble no 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 baratito digo denme dos verdad es una vez pues bueno vamos a checarlos precisamente y pues te agradezco muchísimo y pues los invitamos a que vengan al stand de mauhouse para que consigan los artículos geeks frikis y demás que como dijiste no tiene su fandom definitivamente igual también nos pueden buscar tanto en instagram estamos como mauhouse toys collection nos pueden buscar son tenemos lo que son pedidos entregas de domicilio y también entregas como las denis en puntos medios perfecto pues bueno los invitamos a que los visiten y nosotros seguimos aquí en la animole y ahora estamos con que bonito que bonito que se siente después de estos años en una carrera luchística estar aquí en un evento de cultura geek cultura pop comics cuál es la sensación que tiene que bonito ante este tipo de eventos la sensación muy linda muy hermosa porque sé que estar aquí la gente me está apoyando tanto en redes como gente de lucha y de otro tipo también mencionar qué es lo que piensa que bonito en cuanto a su futuro porque todavía da para más así que qué es lo que viene bueno para más no creo pero todavía para un corto tiempo todavía y vamos a ver porque la verdad si está pensando en el retiro ya donde se va a dar a conocer esta esas noticias para qué bonito bueno cuando ya sea la noticia firme por medio de mis redes lo voy a anunciar lo voy a decir y ahí va a empezar todo pues entonces vamos a estar al pendiente de ello y pues muchísimas gracias y nosotros seguimos aquí en la animole chau